Buenas tardes, empezamos a ver después. El pleno también es tabinario, que siempre sirve para cambiar la organización definitiva de la gente para que puedan encargarse a cerrar todos sus órganos. Los primeros seis puntos realmente son publicaciones de cuenta o tomas de conocimiento y a 17 o 7, 8, 9 y 10 son los que se votan, ¿de acuerdo? Entonces, miradando lectura con las diferentes resoluciones módicas, que van a dar un poco a su vida, en cualquier caso también las tenéis a nuestra disposición. Punto número uno, la acción de cuenta específica de la resolución de la carrera 1.354, fecha de último junio de 25.023, para el nombramiento de tenientes alcaldes y simultáneamente miembros de la Junta de Gobierno local. Resultando que tras las elecciones celebradas el pasado 28 de mayo de 2023, se constituye el 17 de junio de 2023 la actual Corporación Municipal, habiendo sido proclamado alcalde presidente don Pedro Pérez Ferradas, por lo que debe procederse en el plazo de 30 días hábiles siguientes, según señala el artículo 38 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, a la convocatoria de sesión o sesiones extraordinarias de pleno, con el objeto de adoptar un conjunto de resoluciones de carácter organizativo y sobre aspectos básicos de funcionamiento de la entidad local, lo que resulta imprescindible para completar el cuadro organizativo de esta nueva etapa 2023-2027, con el objeto de dar cumplimiento a las prescripciones establecidas en dicho reglamento y en la Ley de Bases del Régimen Local. En primer lugar, nombrar tenientes de alcalde y simultáneamente miembros de la Junta de Gobierno Pleno Local por el orden que se cita a los siguientes concejales. Primer Teniente de Alcalde, doña María Emilia Pérez Prieto. Segundo Teniente de Alcalde, doña Virginia Teja Obregón. Tercer Teniente de Alcalde, doña Marta Bernáhola Cobo. Cuarto Teniente de Alcalde, doña Rebeca Ruiz Cosío. Segundo, corresponde a los nombrados en el orden designado sustituir al alcalde en la totalidad de sus funciones en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que le imposibilite para el ejercicio de sus atribuciones, así como en los supuestos de vacante hasta que tome posesión el nuevo alcalde. En uso de las previsiones establecidas en la Ley de Bases de Régimen Local y en el Decreto de 28 de noviembre en materia de competencias de esta Alcaldía y posibilidad de delegación de las mismas, por medio de la presente, resuelvo, primero, delegar en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marina de Cudello las siguientes competencias. Bueno, son una serie de competencias. Segundo, publicar estas delegaciones en el Boletín Oficial de Cantabria y exponer en el tablón de anuncios esta resolución para conocimiento del público en general. Punto número 3. Considerando lo establecido en la Ley de Bases de Régimen Local modificada por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y en los artículos 43, 44, 114 a 118, 120 y 121 del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y en uso de las atribuciones que le confiere la normativa local antedicha, primero, efectuar en el concejal de este Ayuntamiento, doña Marta Bernáola Cobo, la delegación con carácter genérico en las materias de urbanismo, medio ambiente y nuevas tecnologías, que comprenderá las atribuciones que recoge la propia resolución. Segundo, efectuar en el concejal de este Ayuntamiento, doña María Emilia Pérez Prieto, la delegación con carácter genérico de las materias de Hacienda, Contratación e Igualdad, que comprenderá las atribuciones que se recogen en la resolución. Tercero, efectuar en el concejal de este Ayuntamiento, doña Virginia Teja Obregón, la delegación con carácter específico en las materias de Obras y Servicios, que comprenderá las atribuciones que recoge la resolución. Cuarto, efectuar en el concejal de este Ayuntamiento, doña Rebeca Ruiz Cosío, la delegación con carácter específico en las materias de Educación y Servicios Sociales, que comprende las atribuciones recogidas en la resolución. Quinto, efectuar en el concejal de este Ayuntamiento, don Jaime González Ruiz, la delegación con carácter específico en las materias de Cultura y Juventud, que comprende las atribuciones que recoge la resolución. Sexto, efectuar en el concejal de este Ayuntamiento, don Matías Laza Cabada, la delegación con carácter específico en las materias de Deportes, que comprenderá las atribuciones que recoge la resolución. Séptimo, efectuar en el concejal de este Ayuntamiento, don Sorín Laurientiu Manole Manole, la delegación con carácter específico de las materias de Urbanismo y Festejos, que comprenderá las atribuciones que recoge la resolución. Octavo, que se dé cuenta al pleno de esta resolución en la primera sesión que celebre, que se notifique personalmente a los señores concejales y que se publique en el Boletín Oficial de Cantabria, sin perjuicio de su efectividad, desde el día siguiente de la firma de la resolución. Perdón, turismo y festejos. El punto número 4 toma de conocimiento del escrito de fecha 20 de junio de 2023, registro de entrada número 1865, por el que se comunica la formación del Grupo Municipal Socialista, designación de portavoz y representante de las comisiones informativas permanentes. Don Pedro Pérez Ferradas, en representación del Partido Socialista Obrero Español de Marina de Cudello, solicita la formación del Grupo Municipal con la denominación de Grupo Socialista, la integración en el Grupo Socialista de los concejales elegidos por el Partido Socialista Obrero Español en las elecciones del pasado 28 de mayo y que han tomado posesión el 17 de junio. Por otro lado, el portavoz municipal será Jaime González Ruiz y la portavoz suplente María Emilia Pérez Prieto. Y la composición de las comisiones informativas, que es un punto siguiente. El punto número 5, toma de conocimiento de los escritos de fecha 21 de junio de 2023, registro de entrada número 1870, por los que se comunica la formación del Grupo Municipal Popular, designación de portavoz y representantes de las comisiones informativas permanentes. Jesús Lavín Guevara y Pablo Martínez Prieto. Los abajo firmantes, todos ellos concejales de este ayuntamiento elegidos en representación del Partido Popular por medio de la presente, siguiendo lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, dicen que se constituyen todos ellos como miembros del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Marina de Cudello, designando como portavoz de dicho grupo, a doña Elisa Alonso Tegui Fernández, y como suplentes, a doña Verónica Trueba Lois y don José Luis Fernández Cosío. El punto número 6, toma de conocimiento del escrito de fecha 21 de junio de 2023, registro de entrada número 1863, con el que se comunica la formación del Grupo Municipal de la Jornalista, designación de portavoz y representantes de las comisiones informativas permanentes. Jesús Lavín Guevara y Pablo Martínez Prieto, concejales de este ayuntamiento, por el Partido Regionalista de Cantabria, al amparo de lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se constituyen en grupo municipal con la denominación Grupo Municipal Regionalista. El portavoz de dicho grupo municipal será Jesús Lavín Guevara y el portavoz suplente será Pablo Martínez Prieto. Punto número 7, acordar el número, constitución y composición de las comisiones informativas permanentes. Considerando los grupos políticos existentes en la corporación, grupo socialista, ocho concejales, grupo popular, tres concejales y grupo regionalista, dos concejales, el principio de proporcionalidad y representación política de cada grupo, las comisiones informativas a constituir deben integrarse de la siguiente manera, tres concejales del Partido Socialista Obrero Español, uno del Partido Popular y uno del Partido Regionalista de Cantabria, debiendo comunicarse a la alcaldía, a los concejales integrantes de cada una y sus respectivos suplentes. Visto los escritos remitidos por los distintos grupos municipales, primero, el número y constitución y composición de las siguientes comisiones informativas permanentes con el siguiente detalle. Primero, Comisión Informativa de Servicios Sociales, Hacienda y Contratación, presidente en doña María Emilia Pérez Prieto, vocales doña Rebeca Ruiz Cosío, don Jaime González Ruiz, doña Elisa Alonso Tegui Fernández y don Jesús Lavín Guevara. Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías, presidente doña Marta Bernalola Cobo y vocales doña María Emilia Pérez Prieto, don Jaime González Ruiz, doña Elisa Alonso Tegui Fernández y don Jesús Lavín Guevara. Comisión de Servicios y Obras, presidente doña Virginia Teja Obregón y vocales doña Marta Bernalola Cobo, don Sorín Laurentiu Manole Manole, don José Luis Fernández Cosío y don Pablo Martínez Prieto. Comisión de Asuntos Generales, presidente doña Rebeca Ruiz Cosío y vocales doña Matías Laza Cabada, don Sorín Laurentiu Manole Manole, doña Verónica Trueba Lois y don Pablo Martínez Prieto. Segundo, los concejales de cada grupo municipal podrán actuar como suplentes de los miembros titulares, siempre que lo comuniquen al presidente de la misma a fecha de la convocatoria de la respectiva comisión. Punto número ocho, designar a los representantes de la corporación en toda la clase de córdromos colegiados. Resultando que el Ayuntamiento de Marina de Cudello ostenta representación en el Consejo Escolar del Colegio Público del Ayuntamiento de Marina de Cudello, Fundación Cantabra para la Salud y el Bienestar Social y Consorcio de Infraestructuras Deportivas de Cantabria, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, designar a doña Rebeca Ruiz Cosío, concejal de Educación y Servicios Sociales, representante municipal en el Consejo Escolar del Colegio Público del Ayuntamiento de Marina de Cudello, y suplente a doña Marta Bernahola Cobo. Segundo, designar a don Pedro Pérez Ferradas y a doña Rebeca Ruiz Cosío, representantes municipales en la Fundación Cantabra para la Salud y el Bienestar Social. Como suplentes, doña María Emilia Pérez Prieto y doña Virginia Teja Obregón. Tercero, designar como vocales titulares de la Junta del Consorcio de Infraestructuras Deportivas de Cantabria, a don Pedro Pérez Ferradas, doña Emilia Pérez Prieto y doña Virginia Teja Obregón. Y como suplentes, a don Matías Laza Cabada, don Sorín Laurientío Manole Manole y a doña Marta Bernahola Cobo. Asimismo, se designa a don Pedro Pérez Ferradas como vocal titular del Consejo del Consorcio y a doña Emilia Pérez Prieto como suplente. Punto número 9, nombramiento de cargos y retribuciones de los corporativos con dedicación exclusiva o parcial y vietas por concurrencia efectiva a lesiones de órganos colegiados de la corporación. Resultando que el esquema del régimen jurídico vigente en materia de retribuciones a corporativos se contempla a modo previsión general en el artículo 7.2 de la Carta Europea de Autonomía Local, vistos los informes de Secretaría de Intervención Municipales, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, nombrar los siguientes cargos y fijar las retribuciones de los mismos según desempeñen el cargo en régimen de dedicación exclusiva o parcial, con el detalle abajo indicado a abonar con efecto retroactivo a 17 de junio de 2023. Primer teniente de alcalde, dedicación 100% y retribución anual bruta en 12 mensualidades 30.000 euros. Segundo teniente de alcalde, dedicación 70%, retribución 21.000 euros. Tercer teniente de alcalde, dedicación a 100% y retribución 30.000 euros. Cuarto teniente de alcalde, dedicación 0%, retribución 0 euros. Y el alcalde, dedicación 50% y retribución 15.000 euros. Concejal de Cultura y Juventud, dedicación 22.50%, de retribución 6.750 euros. Concejal de Turismo y Festejos, con dedicación de 22.50%, retribución de 6.750 euros. Y concejal de Deportes, con dedicación al 22.5%, retribución de 6.750 euros. Segundo, fijar las dietas por concurrencia efectiva a sesiones de órganos colegiados de la corporación local de los que formen parte, que percibirán aquellos corporativos que no desempeñen el cargo ni en régimen de dedicación exclusiva ni parcial, con el siguiente detalle. Pleno, 150 euros. Comisiones informativas, 90 euros. Junta de Gobierno local, 90 euros. Tercero, las indemnizaciones por gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de los distintos cargos se regirán por las reglas de aplicación general en las Administraciones Públicas constituidas por el Real Decreto de 24 de mayo sobre indemnizaciones por razón de servicio. A nosotros nos gustaría señalar que la pasada legislatura, este punto, creo que pasó previamente por comisión. Por tanto, ya se venía un poco al pleno sabiendo las circunstancias. Es cierto que nos ha llegado ayer, pero sí que nos gustaría que para otra vez se avise con un poquito más de tiempo. También tenemos que decir que entendemos y creemos desde el grupo regionalista que todo trabajador quiere recibir un salario digno. Además, somos conocedores de que el porcentaje de dedicación que aparece ahí y luego no es el real. Sino, por ejemplo, la dedicación del alcalde o que la Cortejala de Educación no tenga asignación se nos hace un poco escasa. En cualquier caso, creemos que no somos nadie para valorar con carácter previo si los sueldos son altos o bajos. El tiempo irá si son justos y si es un acierto la designación que se ha realizado. Desde el grupo regionalista nos abstendremos en la hora. Bueno, solo una dedicación. Comisión no cura de la que cuatro años porque efectivamente no está constituida. Y bueno, lo que hice fue llamar tanto a ti, no importa, a los regionalistas como a Lisa. Os lo maté por la decisión de un baier. Además, creo que bastante visual, bastante bien explicado. Y no he planteado muchos más problemas en cuanto a debate. Quiero decir que... No entiendo esa queja. No, 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 no te lo tomes como una queja porque no es ninguna cosa. Bueno, lo matizo porque no ha sido el caso. O sea, quiero decirte, comisiones no hay. Obviamente porque es la formación del ayuntamiento. Y aquí, por lo tanto, te mando un correo cónico, creo que todas esas cosas súper bien es ayudada. Sí, pero no, desde luego. Entonces hay una errata, en el acta del pleno de 2019, hay una errata, porque se refiere aquí a una comisión. No hay errata, pero es decirte que no pudo haber comisión porque no está más cuestión. En cualquier caso no criticamos las asignaciones ni nada por el estilo. De acuerdo. Pues, votos a favor. Votos en contra. Estanciones. Punto número 10. Acuerdo para fijar la periodicidad de las sesiones plenarias ordinarias a establecer para los cuatro años de mandato. Resultando que, de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Bases de Régimen Local, en ayuntamientos con población comprendida entre 5.000, 1.000 y 20.000 habitantes, deberá celebrarse obligatoriamente cada dos meses, mínimo legal imperativo, debiendo señalarse el día de la semana, mes y hora de celebración, siendo el lugar de celebración el salón de plenos de la Casa Constitorial. A la vista de lo anterior, se propone al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo, único, fijar las sesiones plenarias ordinarias con periodicidad bimensual, celebrándose los lunes de los meses impares a las 8 horas. Bueno, aquí he hecho una propuesta nueva de lo que hay en la situación de muchos años, pero me parece que las bodas de Parra Nacional nos puedan viajar mejor a todos, que en vez de los meses pares sean los impares, porque libras el mes de abril, que suele decidir mayormente la semana santa, libras el mes de agosto, incluso el de diciembre, porque creo que luego podrá terminar el pleno extraordinario, pero para ser más razonable elegir los meses, con lo cual en julio tendremos pleno, que obviamente no será el lunes que viene, porque hay también poquísimas y demás, pero os informaremos con un tiempo suficiente para hacer el primer pleno ordinario de la legislatura. ¿De acuerdo? ¿Algunos a favor? Se levanta la sesión.